Lindo capullo de alegría Lindo capullo de alegría Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para ti Tú bien lo sabes Capullo de alegría No hay en el mundo para mí Otro capullo de alegría Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien le he dado mi querer Y te juré lindo alegría Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto así Mi capullito de alegría Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Capullito de alegría Pru car para mí экспótico de alegría Y de tu amor Porque tú sabes que sin ti Toca el amor Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí Tú bien lo sabes, capullito de Alelí